Nos hicieron creer que el lujo era lo caro que tontería. Positivo, siempre positivo. Que era lo raro, lo exclusivo, lo inalcanzable. Y ahora nos damos cuenta que el lujo son aquellas pequeñas cosas que tenemos en la vida y no lo sabemos. El lujo de no estar enfermo en un hospital, de salir a la calle, tomar aire puro, juntarse con familiares, con los amigos, echarnos de carcajadas, los abrazos y los besos. Lujo es el privilegio de amar y estar vivo. Todo eso es un lujo. Lujo es la presencia de lo omnipotente en nuestras vidas y que vivimos bajo su gracia. Eso es un lujo. Positivo, siempre positivo.